Siendo la serie que refinó un montón de los conceptos que hoy conocemos del survival horror y de otros géneros en el mundo de los videojuegos, es interesante ver cómo Resident Nivel 7 se apoya en conceptos que desarrollaron sus herederos, tanto del mundo indie como aulas, amnesia y hasta la soma, sumándole cosas del mundo triple A como Alien Isolation. Resident Nivel 7 arranca como una clásica película slasher, aunque después empieza a tomar cosas de otros géneros del cine de terror. Sos un chabón que se mete en donde no debe, no le importan las consecuencias, eso queda en evidencia al principio del juego, ni bien comenzamos no duda ni en ningún momento a meterse en la casa más horrible que hemos visto, que está llena de partes humanas, animales muertos, cosas podridas. El tipo no duda nunca porque es el clásico personaje de película slasher de los 70, 80, en donde no hay que dar demasiadas explicaciones, no hay que tener ningún cerebro para meterse en estos quilombos y le pasa todo lo que le pasa porque principalmente no le afecta lo que está viendo. A medida que empieza a encontrar pistas de que el lugar va a estar lleno de maniáticos y asesinos, las ignora hasta que se topa con ellos y los empieza a sufrir. Es una historia realmente clásica que está basada principalmente en la masacre de Texas y busca evocar esa nostalgia que nos producen este tipo de cine. Ethan, se llama el protagonista, encuentra a su novia perdida que después de tres años empieza a dar señales de vida y cuando la está rescatando se da cuenta que a la mina se le zafa la chaveta, se le tira encima para matarlo y comienza una aventura realmente tenebrosa. A mí me hizo absolutamente mal pero lo disfruté muchísimo porque es un juego que está hecho con mucha responsabilidad, que es algo que no tenían Capcom en los juegos anteriores. Así que desde el momento en que Mia comienza a enloquecer y trata de matarnos, todo el viaje se pone lleno de momentos en donde cada uno de los personajes nos va a querer matar, nos va a perseguir y hasta vuelven de la muerte algunos, menos nosotros que nosotros somos el único vulnerable en toda esta historia. Pasa lo mismo que cuando hablé de Alien Isolation, el juego se pone a sí mismo en una posición de poder y nosotros tenemos que tratar de sobrevivir a eso. A veces podemos responder utilizando un arma contra enemigos de menor nivel pero en general es el juego el que nos avasalla con toda su potencia y por eso algunos enemigos son tan duros, los jefes son tan duros. Entonces se genera esta relación en donde los vulnerables que somos nosotros tratamos de sobrevivir a toda costa. Logra generar esa sensación de que estamos regalados en la situación más que nada por culpa de nosotros mismos y tenemos que usar todos los recursos que tenemos a mano para sobrevivir. Idéntico, idéntico a lo que generaban los dos primeros Resident Evil y después se fueron perdiendo porque éramos soldados con lanzamisiles y granadas de sobra. Acá volvemos a hacer el Leon Kennedy y volvemos a hacer el Chris Redfield del primer juego. Para los que tenían dudas de si éste iba a seguir siendo un Resident Evil, sobre todo por la comunicación que dio Capcom en sus trailers, no tarda nada en hacernos recordar de que es un juego de la serie y a medida que vamos avanzando más elementos nos empiezan a agregar para asegurarnos que se mantiene dentro de la misma franquicia y no es un survival cualquiera al que le terminaron poniendo Resident Evil para reiniciar a la marca, sino que es parte de una línea filosófica, si se quiere, que pertenece a la misma franquicia. A pesar de los grandes cambios como la perspectiva en primera persona y que ya no se trata de zombies, pero sí de experimentos con armas biológicas. La estructura del juego es prácticamente la misma que en casi todos los juegos de la serie, exceptuando las basuras como Umbrella Corpse, L6 y Operation Raccoon City. Tenemos un entorno enorme en el que debemos resolver distintas situaciones y distintos puzzles para encontrar ítems y llaves que nos hacen avanzar en la historia y por ese lado sigue siendo lo mismo, sigue teniendo la misma esencia, aunque en algunos momentos sabe alejarse un poco en pos de la narrativa. Se pone un poco más lineal, se pone un poco más de acción, pero es para contar esta historia tan tenebrosa, tan fuerte, tan bien ambientada y me parece que está bien. Es una manera muy moderna de ver a los survival, hay que adaptarse a esto, no vamos a tener los mismos videojuegos de hace 20 años y creo que Resident Evil 7 se animaron a experimentar con eso. Más allá de que mantiene la fórmula de los juegos, más allá de que toma elementos de survival más modernos, buscaron hacer una comunión en todas estas cosas para presentar un juego moderno y creo que funciona realmente bien. Es un poco corto en su duración, algunos puzzles son un poco fáciles, los enemigos son medio repetitivos, pero es un Resident Evil y eso es lo importante. Lo importante es tener un nombre y sentirnos familiarizados con la fórmula y lo logran. Son modernos, pero lo logran. Obviamente con todos esos elementos construyen una ambientación increíble. Desde el primer momento del juego ya sabemos que no estamos frente a un intento fallido. El nivel técnico que propone es realmente impresionante. Cómo se conjugan las animaciones entre los ataques de los enemigos y nuestra manera de actuar contra ellos. El combate cuerpo a cuerpo, las animaciones cuando empujamos las puertas, la iluminación. Los entornos de este juego son realmente increíbles y creo que si los viviera en la vida real sufriría un infarto ni bien entro y veo cadáveres de animales. Creo que es un juego muy interesante para probar en realidad virtual, cosa que yo no haría de ninguna manera, pero me gustaría probar a ver qué se siente caminar un pasillito de esta casa de las Bakers para ver el nivel técnico que tiene. Cómo están los detalles en las paredes, en las habitaciones, cómo se nota que acá vivía gente pero fue abandonada y de repente esta gente volvió a tomar vida y empezaron a vivir sobre su propia mugre. La verdad que los detalles que hay, el sonido, cómo trabaja el sonido, cuenta con un sistema que es de oclusión, que lo hemos escuchado en Rainbow Six Siege, en donde se calcula cómo rebotan los sonidos en las superficies, cómo atravesan distintas habitaciones y eso nos permite ubicar a los enemigos, ubicar lo que está pasando, reconocer ciertos sonidos que son muy familiares para cualquiera que vive en una casa de varias habitaciones, así que es todo tan natural que da mucho más miedo, realmente da mucho más miedo. Sufrí de una manera impresionante, pero es ese sufrimiento que te termina gustando. Es el mismo sufrimiento que tuve con David Woodin y Alien Isolation y la pasé súper bien. Es un juego realmente muy recomendable. Una de las cosas más brillantes que tiene, que me parece que es algo esencial para los juegos de primera en persona y no todos lo hacen porque la mayoría se enfocan en ser shooters y mostrar un arma, pero en este caso como la mayor parte del tiempo no estamos disparando o cargando el arma o tratando de asesinar a alguien, sino que estamos interactuando con el entorno. Tiene unas animaciones de manos que son una delicia, son todo lo que necesita un juego en primera persona para mostrar las expresiones de nuestros personajes. Es claro que la cámara está desde nuestros ojos y no vemos la cara de nuestro personaje al hablar, al expresarse, el dolor, el frío, el tirarse algo encima y con las manos dicen todo y hay un trabajo realmente brillante. Esto un poco resume mi experiencia con Resident Evil 7 Biohazard, que ese es un nombre completo, porque es una maquinaria técnica brillante que trabaja en favor de una gran experiencia sin olvidarse de ser un Resident Evil. Y creo que es un gran acierto el poder tomar ese tipo de decisiones aún para los grandes estudios, aún para las grandes empresas de videojuegos que se animen a hacer estas cosas. Se animaron a hacer un Resident Evil de manual que la gente va a respetar, pero en pos de una narrativa y de un espectáculo han sabido sacarse la responsabilidad de encima porque tenían otras cosas para proponer y les ha funcionado. Es una experiencia realmente que hay que tener. Quizás no es el mejor Resident Evil de todos, quizás la nostalgia juega un poco en contra porque lo enfoca desde otro lado, pero sí es mejor que la mayoría de los Resident Evil y sí es un gran juego para empezar el año. Voy a pedir el GOTY solamente para resguardarme, para que a fin de año no se olviden de que yo lo pedí primero, porque este es un juego de calidad en todo sentido. Es un triple A hecho y derecho y vale la pena disfrutarlo porque está bien por todos lados. Quizás tiene algunos problemas. A mí particularmente me molesta el problema de los videos con cámara en mano que aparentemente nadie cuando se asusta lanza la cámara filmadora a los aires, como haría yo, y eso un poco me molesta, pero entiendo de que todos estos compromisos que hacen en favor de la experiencia también lo están haciendo para no romper con la mecánica de juego. No hace falta buscar realismo en los videojuegos, eso lo hemos hablado miles de veces, y acá les pareció que si para jugar una escena que uno ve en vídeo tiene que ser filmada por el propio personaje, me parece que es una decisión que tomaron y se hacen cargo, y aunque a mí no me guste, creo que es también la intención, y es todo lo bien que está con este Resident Evil. Buenas intenciones, buena dirección y un juego que vale la pena experimentar. Si te gustó este video no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de todos nuestros contenidos originales. Muchas gracias y hasta la próxima.